Bueno, sin más comenzamos. Bien, este, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Se puede votar por mano, por favor. La diabetes en pediatría es de epidemia del siglo XXI. Dos, no existe enmoviación infantil. Tres, incluye diabetes mellitus 2 más obesidad infantil. Y cuatro, incluye diabetes mellitus tipo 2, diabetes mellitus tipo 1 y obesidad infantil. ¿Quién vota por la 1? ¿Quién vota? Perfecto. ¿Quién vota por la 2? ¿Quién vota por la 3? Muy bien. ¿Y quién vota por la 4? Perfecto. ¿Los demás se mantienen expectantes a la evaluación? Bueno, se acuérdense que estos somos proactivos. A ver, este, ¿quieres platicar algo al respecto, Mañanita, que, este, acerca de este, de las siguientes tres diapositivos, en 30 segundos. Pues así, casi creo que no pasa. No más leemos ese título y ya sabemos mucho, de que es muy frecuente y ahorita en la población infantil también estamos viendo. El término de obesidad es, nos evoca ese conjunto de cosas que están pasando en la diabetes y en la obesidad. Y también se presenta en el niño. ¿Por qué? Sí, yo quiero explicarles lo siguiente. Por supuesto que, bueno, antes que nada, de obesidad es un concepto que nace en el 2001. Algún autor de Australia, aquí me retalca Mañanita. Y se dio cuenta que había similitud entre diabetes y obesidad y es cuando aparece el término. Por supuesto que es una epidemia. Ahí nos estás mostrando en esa transparencia, como en el 2016, en menores de 5 años, existían en el mundo 41 millones de niños con el problema de sobrepeso y obesidad. Y en la población de 5 a 19 años, más de 340 millones con sobrepeso y obesidad. En las siguientes transparencias creo que vamos a ver las prevalencias de Ensanud 2018. Ah, bueno, un poquito antes de las prevalencias, México ocupa el primer lugar en el mundo, si hablamos de obesidad infantil, y parece que lo seguimos conservando. No parece ser que lo seguimos conservando, eso es lo que dice la OCD. Y en adultos seguimos teniendo el deshonroso. El segundo lugar. El deshonroso. Ahora, yo creo que tal vez de lo más interesante de este foro, es que categoricemos a la obesidad infantil como un problema de enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque Ensan sí dice que nuestras poblaciones pediátricas tienen sobrepeso y obesidad. Sin embargo, aquí lo más interesante es que a la hora de que nosotros lo pasamos a las enfermedades crónicas, pues resulta ser que no existen pacientes de 20 años diabéticos, no existen pacientes de 20 años hipertensos. Es decir, estamos tratando de reconocer a la obesidad como un problema en la infancia, pero no estamos switchando a que esos pacientes están gravemente enfermos y que esos pacientes van a fallecer a los 30, 40 años de edad. Y ese es un grave problema de salud para las instituciones. Muy bien, ¿algo más que quieran comentar? Bueno, aquí estamos en sobrepeso de 0 a 4 años, 22%. Es el bebé sano que queremos tenerlo gordo. Este, el de sobrepeso y obesidad de los 5 a los 11 años, vean que entre sobrepeso y obesidad estamos alcanzando casi un tercio de nuestra población. Este, los panelistas quieren comentar algo de los 12 a los 19 años, ¿cómo vemos esta proyección? ¿Es real con respecto al INEGI de 2018 a ahora en 2020? ¿Cómo lo vemos ahora? Es muy alarmante, la verdad que soy cardiólogo pediatra y como cardiólogo pediatra, creo que esto va más allá de las cardiopatías con químicas. Digo esto porque todos pensamos que el cardiólogo pediatra está enfocado al manejo de defectos congénitos, pero hoy día nos damos cuenta que nos estamos viendo inmersos en un mundo donde los niños de 4, 10 años y la transición de la etapa de adolescencia al adulto temprano, por estudios nos reportan hoy que la obesidad es un factor de riesgo y ese factor de riesgo ya no viene siendo un factor de riesgo individual, se viene acompañado de un nuevo concepto que es la diarresidad y el otro concepto es el adipocito ectópico. Entonces, nos vemos involucrados en el síndrome metabólico, nos ponemos a hacer estudios ecocardiográficos y no valoramos el porcentaje de grasa epicárdica. Perfecto. ¿Alguien más se quiere comentar algo? Ya tenemos 20 segundos. Yo me di a la tarea de hacer una revisión de los diferentes grupos etarios en cuanto a sobrepeso y obesidad que reportó en Sanlú en 2018 y es impresionante. Para esa época, en el 2018, de población mexicana éramos 126.3 millones en total de habitantes y más del 60% de diferentes grupos etarios ya teníamos sobrepeso y obesidad y era igual a 75.5 millones de habitantes con ese problema. Por supuesto que es una pandemia en el mundo y nosotros tenemos una epidemia. Impresionante. La enfermedad más prevalente de nuestro país y el resto del mundo. Veamos dos tercios de nosotros, aquí sentados, tenemos ya sobrepeso y obesidad y esto lo vamos a platicar en este momento, por favor. Esto es una alerta. Para comentar, tan solo la obesidad representa como tres veces más riesgo de desarrollo de enfermedad metabólica y de desarrollo de enfermedad cardiovascular, diabetes y muerte prematura. ¿Qué les parece esta diapositiva, por favor? ¿Nos pueden platicar qué es riesgo relativo, por favor? Esta diapositiva engloba perfectamente lo que yo les decía, ¿no? No cabe la lógica de que estamos teniendo hasta el 60% de niños con sobrepeso y obesidad y eso está representado desde los preescolares y que existe un limbo hasta encontrarlos con enfermedades crónicas hasta los 40 o 50 años. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente dos o tres de cada joven de 20 a 30 años sean hipertensos, sean diabéticos, tengan dislipidemia, etcétera, etcétera, etcétera. Y o no lo está reconociendo la salud pública en México o nosotros como médicos y ellos como pacientes están errando en el diagnóstico temprano, ¿no? e incidir en la prevención primaria. Muy bien. ¿Nos pueden platicar, por favor, Mayelita, qué es esto de riesgo relativo, por favor? ¿O quieren platicar? ¿Cómo entender el riesgo relativo? El riesgo relativo es un logaritmo estadístico en el cual se entiende las veces más que es propenso, ¿no? Y que uno es el estándar, dos es como si fuera 200 veces. Entonces, así es como se entiende el riesgo relativo logarítmicamente. Muy bien. Entonces, la obesidad va a favorecer a hipertensión arterial 10 veces más. De hipercolesterolemia, 2.4 veces más. De tener colesterol malo, alto, 3 veces más. Colesterol bueno, bajo, que esto ya es un riesgo cardiovascular, 8 veces más. Pero para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un niño obeso, 30 veces más. Entonces, estamos hablando que un niño obeso va a compensar su enfermedad mórbida desde el momento en que está obeso, desde la lactancia. Y este sopa, no es la sopa que nos vamos a comer mañana, sino el síndrome de ovario poliquístico, que cursa ya con hiperinsulinismo. Entonces, vamos a ver. Los casos de diabetes de 2012 y 2018, de niños de 20 años y más, no estamos hablando de 40 y 50 años. ¿Qué les parece, Mayelita, pláticamente? ¿Te gustaría platicar esta diapositiva? Bueno, pues la verdad es alarmante cómo ha crecido el número. Se hacen medidas, estos paneles, estudios, todo, y no hemos logrado detener el crecimiento tanto en obesidad que sería la base precursora de todas estas otras enfermedades. Muy bien. Y bueno, vamos a la segunda pregunta. Estos van a ser seis preguntas y queremos hacerlo muy dinámico para ver si podemos lograr esto. ¿Qué origina la diabetes en pediatría? Número uno, estilo de vida saludable, más herencia. Sedentarismo como número dos, inactividad física, pero con una alimentación adecuada y una herencia muy altita. O tres, la herencia, el desarrollo intrauterino del niño y el ambiente obesogénico. ¿No? Votamos, por favor. ¿Quién vota por la uno con un estilo de vida saludable? Dos, sedentarismo, inactividad física, pero con una alimentación adecuada. Gracias. Y tres, la herencia, desarrollo intrauterino y ambiente obesogénico. ¿No? ¿Todos? ¿Bien? Este, en los que no votaron, este, les agradezco mucho que en la siguiente nos emocionemos votando. De todos modos, no puse aquí a la médica, si a alguien le gusta la médica, no podemos hablar de él. A ver, vamos a platicar. ¿Quién le gustaría platicar acerca de esto? Mario, a ver, platícame, por favor. Sí, la herencia, aunque juega un papel importante para el desarrollo de sobrepeso, obesidad y diabetes, no es un factor determinante. Hay trabajos muy bonitos de investigación, incluso hace años estuvo aquí en ANPAC un señor que es mexicano, que es un investigador, se dedica a esto de la genética y problemas de enfermedades de diabetes y obesidad, y él nos decía que la herencia solamente influye o colabora en un 40% y que lo demás es el ambiente obesogénico. Ahora, se han desarrollado estos conceptos de la epigenética, a donde, aunque tú tengas una predisposición a ser diabético, si algo bueno haces en tu vida desde intrauterina, que no puedes hacer gran cosa porque esto es de tu mamá, pero posteriormente, seguramente no vas a desarrollar la enfermedad. Desde antes de que el bebé se esté desarrollando en el ambiente intrauterino, lo comentábamos contigo, Esmerda, la mamá debería de ser sana. Aquellas pacientes embarazadas que tienen sobrepeso o tienen diabetes, probablemente van a tener productos con menos de 2.5 kilos de peso, que ya van a ser productos prematuros por peso, o bien productos muy altos, más de 4 kilos de peso, y que van a tener más probabilidad de tener problemas de sobrepeso, obesidad, seguramente ya van a nacer con resistencia a la insulina, y esto es un factor de riesgo terrible para que sean productos no sanos. Durante el desarrollo intrauterino, ese ambiente que no es sano, va a favorecer precisamente que desde esa etapa ya se estén dando todos estos cambios, que edades posteriores se pueden prolongar. Doctor Camario, ¿nos puede platicar algo al respecto? Bueno, lo interesante de la diapositiva previa es que coyunturalmente habla de los factores ambientales más importantes, ¿no? Vean, hasta abajo están los niños que en vez de estar jugando, que también lo entiendo por la violencia que vive nuestro medio, pero preferimos tenerlos enfrente de un videojuego o de la tele a estar haciendo cualquier tipo de actividad. Si eso lo trasladamos a los datos duros mexicanos, pues sabemos que ahora más personas hacen ejercicio, pero las que hacían ejercicio de forma intensa, ahora lo hacen menos, y eso han hecho los estudios bien, 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 bien realizados en México. Y pues lo que dijo el doctor Mario es lo más importante, ¿no? Por mucho el ambiente es mil veces más importante que la herencia que sí tenemos, esa parte como la diños. ¿Y el doctor Alvarenga quiere platicar algo acerca de esto? Sí, como decía el doctor Mario, no sé si será aquí en la laguna, pero yo he tenido mamás diabéticas que me piden interconsultas por la fetopatía diabética y me ha llevado la sorpresa de encontrarme niños recién nacidos con miocardiopatías hipertróficas transitorias y que a estos niños les ha dado seguimiento en dos años, en dos años está pesando lo de un niño de tres años. Entonces, dices, ¿qué será? La misma diabesidad, la herencia, factores condicionantes del medio y lo genético, ¿no? O sea, finalmente, pues, es un fenómeno muy complejo. Creo que como médicos tenemos una tarea muy importante porque desde educar a nuestro paciente a la edad que llegue, si llega la mamá, la señora embarazada, las frases típicas son, es que estoy embarazada y me han dicho que puedo comer de tos. Y es como un pretexto de que no se me va a notar que estoy gorda porque no estoy gorda, estoy embarazada. Y desde ahí la educación, que coma sanamente y incluir todos, con todos estos conceptos, ¿verdad? De que desde ahí se va a hacer la alimentación y lo que va a hacer para el bebé, la forma en que la mamá se alimenta. Entonces, retomando, doctor, acerca de lo que los niños con desnutrición y los niños con sobrepeso, o que nacen con más de cuatro kilos, ¿considera usted que ellos son los factores de riesgo para desarrollar esa resistencia a la insulina y diabetes en un futuro? Yo pienso que sí. Ya viene genéticamente predispuesto por la madre. Y es lo que platicaba hace un momento. Tengo un paciente de cuatro meses, pesa ocho kilos, hijo de madre diabética, y tiene una obstrucción en la salida del ventrículo derecho que genera un gradiente de 171 con llanto, un reposo 135. Entonces, cuté largo, ¿qué le ofrezco yo en el futuro? Las guías ahora, por ejemplo, de riesgo cardiovascular pediátrico, fueron hechas en 2006, la última revisión sexuazos en un año exactamente, dicen, o sea, debemos nosotros como clínicos hacer un screening anual. En este paciente, por ejemplo, tendríamos que enviar nosotros una glicemia en ayunas, una hemoglobina glucosinada, y mandarlo rápido con genética, con endocrinología, y ver si esa resistencia puede tener algún beneficio con el uso de medicamentos tipo metformina. Ahora, este punto es muy importante porque en el foro previo, cuando la doctora Parra habló, hablaba de que algo se estaba haciendo mal y que en las mujeres aparentemente existía un factor de riesgo bajo y de repente eran las que mayor mortalidad tenían, ahora sabemos que el riesgo cardiovascular, el que peor le va es el que sale en riesgo cardiovascular bajo y nos rebasa por el lado de la izquierda. Tal vez eso está pasando. Esos pacientes desde muy pequeños están metabólicamente enfermos y son buenos candidatos para que fallezcan a la tercera o cuarta década de la vida. Y bueno, tener mucho cuidado porque los desnutridos y nutrientes echan a andar los fenotipos ahorradores, esto es algo que salió con nosotros como un gen de supervivencia. No podíamos comer todo el tiempo, caminábamos demasiado y de pronto dejamos de caminar y entonces nuestro fenotipo ahorrado que era resistencia a la insulina para la próxima alimentación, en lugar de ayudarnos nos empieza a perjudicar. Los niños prematuros que están sobrealimentándolos para que puedan agarrar peso, los que están lactándose de manera temprana para evitar que puedan tener en un futuro menos peso y los niños con obesidad que ya traen el factor genético de más de cuatro kilos que ya trae una alteración en la insulina. Y bueno, vamos a la pregunta tres. La resistencia, bueno, ¿qué mecanismos fisiopatológicos consideran ustedes que comparten la obesidad infantil y la diabetes mellitus tipo 2 como la fundamental? porque todas ellas están compartidas pero ¿cuál creen que es la fundamental? Uno, la resistencia a la insulina. Dos, la dislipidemia. Tres, la disfunción endotelial. Cuatro, la teoesclerosis. Y la cinco, pues para mí ninguna de todas estas. Empezamos a votar. Uno, la resistencia a la insulina. Bien, gracias. Dos, la dislipidemia. Tres, la disfunción endotelial. Muy bien. Cuatro, la aterosclerosis. Bueno, el doctor que aquí está de color, este, salmón. Dígame, doctor, ¿qué le gustaría a usted? Bueno, nosotros todos son licenciados de enfermería. No, yo, se batean a la dislipidemia. Perfecto. Gracias por venir. Les agradezco mucho a los nutriólogos, a los licenciados de enfermedad. Todos tenemos que ver con esto y gracias por venir. Bueno, vamos a ver qué dice el panel. ¿Qué opina el panel acerca de esto? ¿Quién cree que es el mecanismo fundamental para poder desarrollar diabetes y obesidad? A ver, este, ¿quién empieza de allá para acá? Bueno, el modelo inicial más importante de obesidad en el adulto es la resistencia a la insulina como primer paso, como siguiente paso, el mecanismo compensador homeostático de hiperinsulinemia y, subsecuentemente, en ese punto de hiperinsulinemia ya existe un periodo de prediabetes y de ahí se desengloba la resistencia a la insulina, perdón, la disfunción endotelial, que dicho sea de paso, es el primer mecanismo reconocido de aterosterosis. Es la más bajita de todas y de ahí en adelante, pues, no queda más que el recuento de daños, ¿no? Entonces, creo que por ahí más. ¿Algo más acercar, eh? ¿Maya? Nada más. El mismo recorrido, pero iniciado con una flupotoxicidad, ¿verdad? Que incita a todo este desencadenamiento de la resistencia a la insulina. Mario, ¿tienes algo más que decir? Sí, por supuesto. Aunque el mecanismo principal es, o que comparte obesidad y diabetes es la resistencia a la insulina, yo quiero explicarles lo siguiente. Cuando hablamos de sobrepeso y obesidad, siempre estamos pensando en el exceso de tejido graso a nivel abdominal. Pero fíjense que la grasa ectópica, aquella que se encuentra en el páncreas, en el hígado, en el músculo, en el riñón y en el corazón, es un factor de riesgo tan importante como la grasa que está a nivel abdominal. El otro aspecto, si aparte hay sedentarismo y si existe sarcopenia, eso es muy importante por lo siguiente, siempre estamos hablando del exceso de tejido graso, pero también la sarcopenia es un término que desde hace años se empezaron a dar cuenta que era algo muy importante. La sarcopenia hace alusión a la disminución en cuanto a porcentaje de músculo y exceso de grasa en el tejido muscular. Entonces, todos estos factores, por supuesto que van a llevar a resistencia a la insulina, que se eleven los niveles de glucosa en la sangre y que con el tiempo aparezca todo lo que sabemos. Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislepidemia, esteatosis hepática. El 30% de las personas que tienen obesidad ya están lidiando con esteatosis hepática y como decía alguno de mis compañeros, seguramente ya tienen varias de esas comorbilidades y como están asintomáticos no les hacemos caso. Y en el futuro inmediato, si no los detectamos o los revertimos, van a terminar con enfermedades coronarias que es un evento terminal que a veces puede ser mortal. Bueno, pues vamos a la pregunta 4. Vamos a seguir con esta más adelante en cambios en estilo de vida. La pregunta 4. ¿Cuáles son las señales de alerta para valorar a un niño en riesgo para desarrollar resistencia a la insulina o diabetes? Los que quieran, sacarle una fotografía. Estos son muchas de las guías que vamos a hacer. Es una pregunta que tiene mucha respuesta. Uno, percentilas 90 a 95 de peso y talla para edad y sexo. Dos, índice cintura talla mayor de 0.50 es medirle a la cintura y dividirlo entre la talla. Tres, acantosis nígricas, que es una coloración especial que vamos a ver. Cuatro, perinatales, preeclampsia, diabetes gestacional, bajo peso al nacer o más de cuatro kilos. y cinco familiares directos con diabetes, hipertensión, dislipidemia. Fíjense bien, no necesariamente tienen que estar los niños, familias directas, hipertensión, dislipidemia o infartos antes de los 40 años en alguna familia o seis, todas las anteriores. Bueno, a ver, vamos a ver, ¿quién vota por la uno? ¿Quién vota por la dos? ¿Quién vota por la tres? ¿Por la cuatro? ¿Por la cinco? ¿Por la seis? Por la seis. Ay, Dios mío. Este, no, aquí yo, ay, que desbueno, y se agradece. A ver, Mayelita, por favor, ¿podrías platicarnos algo de esto o te gustaría? No. Paso. Bueno, el índice de masa corporal es la fórmula que todos conocemos, cómo se correlaciona con los riesgos de mórbilidad y mortalidad. El perímetro, cintura-cadera, cintura, nada más, no lo reconozco en niños, pero en adultos, en las personas, en lares, 80 en la mujer, 90 en el hombre. Pero esta relación cintura-talla es muy interesante porque aquí el intervalo de confianza es una fórmula también súper fácil y nos da un índice muy elevado de confianza. Si es la que más tiene el área bajo la curva y es de la que hoy vamos a tenerlo. Vamos a ver el índice de cintura-talla. ¿Alguien quiere platicar acerca de este modelo? Esto se hizo en mujeres, en niñas. Y el riesgo de disglucemia, estas son las variables. ¿Podríamos platicar alguien más acerca de esto? Bueno, de hecho, el doctor Mario hace dos diapositivas lo explicó muy bien. El término de obesidad sarcopénica es un término que básicamente hace referencia a poca grasa magra y a alta cantidad de adipogenicidad mala, la amarilla. Está bien representada por una población específica, los hindus. Los hindus son de las poblaciones con menor índice de sobrepeso y obesidad, pero de las poblaciones que tienen mayor prevalencia de diabetes. Es aproximadamente la tercera, el tercer país con mayor diabetes. Esto está explicado principalmente por el tipo de dieta que ellos tienen por cuestiones religiosas, que tienen alto consumo de carbohidratos en forma de almidones simples y alta cantidad de frutas que implica alta ingesta de fructosa con procesos fisiopatológicos de alta resistencia a la insulina y por ende tienen esas características de obesidad sarcopénica y hacen referencia a esta parte que ahora el índice de masa corporal nos quedó corto a lo largo de la evolución del tiempo. ¿Por qué? Porque idealmente deberíamos de determinar el tipo de grasa metabólicamente activa para saber que esa es la benéfica y que deberíamos de tener más de ella y menor de la amarilla. Entonces, clínicamente estos índices han probado tener mayor sensibilidad y especificidad para los fines estadísticos adecuados en el riesgo cardiovascular. Pienso que vuelvo a lo mismo. Como cardiólogos pediatras yo creo que hoy día estamos tratando de manejar un mismo idioma un mismo concepto y ya dejamos de pensar en la cardiopatía congénita y estamos incluyendo más conceptos de nutrición neuroprotección. Esto lo menciono porque se nos había olvidado por aquello de la fibra aromática agarrar al paciente de manera integral. Pesarlo, medirlo, historiarlo como cuando rodábamos en medicina interna y en base a eso estratificar nuestro riesgo. De hecho, no es comercial pero el próximo sábado vamos a hablar un poquito de riesgo cardiovascular en niños y en base a eso estratificar el riesgo individualizando en cada uno de nuestros pacientes factores como los que mencionábamos si son hijos de madre diabética si son hijos de papás con problemas coronarias si son adultos de 55 años si son mujeres abajo de 65 y en base a eso tomar medidas más intensas para evitar síndrome metabólico de obesidad y diabetes temprana. Mario, puedes platicar. quiero agregar algo rápido para que quede el concepto este índice es muy fácil de hacerlo en las cinturas como ya había dicho Esmeralda medimos perímetro de cintura y lo dividimos por la talla en centímetros el punto de corte en un estudio que por ahí existe es de 0.5 de tal manera que el que tiene índice cintura talla por arriba de 0.5 ya tiene más riesgo de tener no nada más obesidad grasa ectópica sino también que aparezcan varios factores de riesgo en esta tabla lo interesante es que a partir de este índice estamos viendo ahí cosas terribles índice OMA de resistencia a la insulina 3.6 que está altísimo y a lo mejor son pacientes o poblaciones que no tienen todavía acantosis nígrica ni ninguna manifestación obviamente colesterol y acido úrico también salen altos entonces el valor es altísimo nos va a predecir que ese paciente probablemente ya está debutando con cosas graves y también aquí hay otro mensaje no subliminal sino directo si yo tengo un paciente que tiene colesterol alto por favor búsquenle resistencia a la insulina porque hay hasta 1.6 mayor riesgo de que tenga una disluce si tiene acido úrico dos veces más riesgo pero si hacemos un índice de JOMA que ahorita lo vamos a ver más adelante entonces hay 3.6 veces más riesgo pero si el índice cintura talla que le medimos en el consultorio sale alto por Dios que ni siquiera tenemos que hacer análisis del laboratorio para saber que ese paciente es de muy alto riesgo con 4 veces más riesgo de enfermedad metabólica esta es la fórmula pueden sacar la foto aquí por favor muy fácil de medir más de .50 o sea aquí es el que está más el panzocito el niño que alto vamos a al menos es un 50% más o 50 centímetros el porcentaje es más alto si cada uno si cada uno lo hiciéramos nos asombreríamos si claro de hecho mire bueno nada más para hablar estamos en percentilas el índice de masa corporal es muy difícil en niños porque los niños son gorditos por naturaleza tienen más grasa entonces no nos sirve pero bueno si están muy pesados en la percentila por arriba menos del 85% es normal pero si están con sobrepeso que es entre la percentila 85 y 95% aguas y si está obesidad por arriba de 95% hay para niños y para niñas es importante también está la fórmula familiar no voy a querer que un niño que viene de padres muy altos entren a una percentila esta es la talla familiar que es talla de la madre en centímetros más talla del padre entre 2 más 6.5 y estas son las desviaciones estándar para esos niños grandotes o muy chiquitos estamos hablando del norte y el sur bueno este es el resumen para este grupo de información la repercusión negativa metabólica ¿quieren platicar algo acerca de esto? miren los porcentajes de niños con intolerancia a la glucosa a ver doctor albarenga doctor amayo yo creo que esta diapositiva hay que llevarnos algo y es que hay que pensar en que a lo mejor ese adolescente o ese niño sea un enfermo crónico ¿sale? que no nada más esté medio gordito sino que a lo mejor ese gordito ya es hipertenso ya es diabético tiene hiperogicemia y ese pacientito que está jovencito y está a punto de iniciar su vida a lo mejor ve acortada su expectativa debido a unos 30 o 40 años por el hecho de que nosotros no encontramos las enfermedades crónicas que como muestra esta tabla pues está experiencias todo esto la obesidad siempre es factor de riesgo la grasa ectópica como se ha mencionado creo que no nos tenemos que quedar cortos nosotros solo valorar el corazón debemos de ver más allá de esto y como decía explorar antecedentes genéticos familiares y si llama mucho la atención el nivel de resistencia a la insulina vemos adolescentes nosotros en los consultores del seguro social sedentaría de salud niños que tienen un índice de masa corporal por encima de 35 perdón este de 35 en obesidad no practican deportes el sedentarismo todo esto nos lleva a prácticas que perpetúan y generan un riesgo a corto plazo estoy en un hospital que es referencia de cardiología y en la hemodinamia vemos nosotros infartos de 26 30 años entonces como decían los doctores acá en la mesa que pasa con este limbo y esa transición entre la adolescencia la edad adulta temprana los pacientes ya vienen enfermos la enfermedad terosclerótica se empieza a desarrollar por ahí de los 14 16 años y llegando a los 20 25 años ya tienen datos fracos de alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos desde epidemias y todo esto pues lo estamos viendo es una realidad es nomás hacer algo que ya conocemos pero reforzarlo sobre todo en pediatría y lo que ahorita el doctor Alvarín Gano mencionaba que hay que estudiar al paciente de forma integral llega con un cuadro a lo mejor de vía respiratoria sino más atiende ese cuadro agudo y el niño está gordito la mamá está gordita y no hace ningún hincapié en hacer esta prevención ¿verdad? Ya nada más por último si me das tiempo quiero recalcar que desde edades muy tempranas un porcentaje importante de niños ya tiene estrías grasa la estría grasa es la forma inicial en que se empieza a formar la placa ateromatosa y a los 15 años y más no recuerdo un autor bugalusa encontró en jóvenes en adolescentes que habían muerto por causas accidentales que ya tenían ya tenían formación de placa a nivel de aorta y como acaban de decir los doctores en etapas ya no muy avanzadas ya tienen un factor de riesgo terrible pero también la otra cosa importantísima estos niños que son obesos seguramente van a ser los adolescentes jóvenes y adultos obesos bueno aquí está la relación de acantosis nígrica recordar que aquí funciona en cuello es una coloración oscura en cuello también hay en axilas la más temprana es en manos y por lo menos son 8 8 años para que presente acantosis nígrica un niño con resistencia a la insulina o sea no hay que esperar a buscar la acantosis nígrica en un niño y si no la tiene no tiene resistencia a la insulina esa es la información ¿qué nos pueden platicar acerca de la relación de esta es una publicación de 2019 la acantosis nígrica como diagnóstico temprano de enfermedades endocrinas en pediatría aquí viene la relación ¿qué les parece esta? bueno lo que pasa es que en realidad una vez que existe el espectro clínico la enfermedad ya está bastante avanzada entonces usualmente si encontramos un paciente que es el típico que las madres nos dicen tiene todo el cuello sucio y le tallo y le tallo y nada ese niño tiene más de 5 años con resistencia a la insulina y que si nosotros hacemos las pruebas adecuadas van a salir prediabéticos ahora uno de los puntos interesantes población mexicana tiene una conversión al 100% en los próximos 3 años en población pediátrica con prediabetes entonces la traducción de esta diapositiva es vale la pena que si nosotros encontramos un paciente con asiatosis negricans de inmediato realizar las pruebas de tamizaje para diabetes y prediabetes y si lo es pues adherirnos al tratamiento temprano así como a los cambios al estilo de vida tempranos muchas veces no nada más vale la pena diagnosticar sino buscarla viene a veces el niño muy tapadito y él ya sabe de la pena y hay que buscar todos estos datos aquí vemos aquí vemos la relación hasta casi 6 veces si se presenta cantosis lírica que tenga una endocrinopatía hasta casi 6 veces y en los adolescentes 5 veces más el riesgo bueno la pregunta 5 ¿cómo se diagnostica por laboratorio la diabetes? pueden sacar también su cámara fotográfica 1 curva de tolerancia a la glucosa a las 2 horas igual o mayor a 200 número 2 glucosa en ayuno de 126 o más índice de enjoma ya veremos cómo se calcula mayor a 2.8 con hemoglobina glucosilada de 6.4 o glucosa de 200 en cualquier momento o hemoglobina glucosilada mayor a 6.4 o todas son correctas bueno vamos a volver ¿no? 1 curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas igual o mayor 2 glucosa en ayuno de 126 3 índice de enjoma mayor a 2.8 4 glucosa sérica de 200 5 hemoglobina glucosa mayor a 6 y 6 todas son correctas ay gracias gracias público conocedor vamos a ver este vamos a platicar acerca de resistencia a la insulina ¿quién quiere platicar acerca de esta diapositiva? ¿qué es la resistencia a la insulina? bueno sin insulina no hay vida es una hormona por la cual se da la vida y el adecuado funcionamiento en el receptor a eso se llama sensibilidad a la insulina ahora algo interesante cuando nosotros pensamos en resistencia a la insulina de inmediato pensamos en diabetes sin embargo la resistencia a la insulina es un fenómeno fisiopatológico que se da con la inquesta de medicamentos que se da con el embarazo que se da con el crecimiento no siempre resistencia a la insulina es igual a prediabetes o a diabetes pero si es el punto cardinal de todas las enfermedades metabólicas y dicho sea de paso no significa diagnóstico ni de prediabetes ni de diabetes entonces si es importante muy probablemente en los pacientes diabéticos tipo 2 y en los gorditos en el 100% de los casos se encuentre resistencia a la insulina pero el hecho de encontrar resistencia a la insulina no es exactamente igual a diagnóstico de diabetes o de prediabetes bueno para los que no pedimos a partir de ahorita podemos pedirlo estamos hablando de un niño obeso que vamos a hacerle una evaluación no estamos hablando de mujeres embarazadas a menos que sean adolescentes estamos aterrizando aquí en este foro ni niños entonces si nosotros pedimos la glucosa y la insulina basal entonces vamos a poder hacer esta fórmula por favor saquen la fotografía para los niños esta es la recomendación que hace la asociación de endocrinología pediátrica pero a la hora de hacer la fórmula casi son iguales bueno glucosa entre 18 porque se cambia milimolas y luego por insulina basal y todo el resto entre 22.5 en adultos bueno y también en algunos niños podemos hacer nada más multiplican pidan glucosa lo multiplican por insulina lo dividen entre 405 y si tiene más de 2.8 es resistencia a la insulina ¿si? estamos recuerden en los foros de los niños y bueno ¿quieres platicar este malo? nada más antes de que sigamos adelante no recuerdo si hay más diapositivas pero el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en el niño es igualito que en el adulto si se hace una glucosa en ayuno y está igual o mayor a 126 eso es un diagnóstico si hacemos una glucosa casual a cualquier hora del día y es igual o mayor a 200 también ese es otro criterio si abordamos hemoglobina glicada o glucosilada y es igual o mayor a 6.5 ese es otro diagnóstico y si hacemos una curva a las 2 horas igual o mayor a 200 ese es otro diagnóstico yo si quiero diferir un poquito con este índiceoma cuando hablamos de resistencia a la insulina que por cierto el punto de corte es 2.6 o 2.8 en población infantil aquella persona que tiene resistencia a la insulina por supuesto que ya es un prediabético y a lo mejor clínicamente no nos hemos dado cuenta de que tiene disglucemia o ya es diabético pero seguro que ya trae un problema acantosis nigricans ok nos está diciendo que hay resistencia a la insulina antes se decía que se anticipaba al índice me quedé con que que es más rápido si la traducción bioquímica o la clínica pero el que tiene resistencia a la insulina ahí algo pasó alguna vez cuando tengan tiempo pónganse a revisar cómo entra la glucosa a la sangre y se van a entender muchas cosas muy prácticas cuando hay resistencia a la insulina existe obstrucción de esa cascada de señalización los glucotransportadores no pueden migrar a la membrana y no se lleva a cabo el ingreso y ahí les va y el ejercicio físico por vías alternas hace que ingrese insulina digo perdón glucosa al interior de la fibra muscular aún sin la cascada tradicional es muy apasionante que entendamos este concepto porque de ahí parte que si tenemos estilo de vida saludable con dieta y ejercicio físico podemos hacer maravillas obviamente el paciente que necesite tratamiento farmacológico adelante Mario esa es la siguiente pregunta bueno vamos a hablar tanto recuerden que un estado de resistencia a la insulina se sucede hasta 10 años antes para desarrollar diabetes ya que se agota el 30% ya que nada más nos queda el 30% de la reserva pancrática se desarrolla diabetes y 9 de cada 10 diabéticos tuvieron un estado de resistencia a la insulina para desarrollar diabetes porque empezaron a gastar ahora sí que su insulina igual que cuando gastamos dinero de más pues nos desfalcamos y ya cuando tenemos un 30% ya desarrollamos diabetes entonces bueno el hiperinsulinismo no se está dando con una resistencia a reconocer la insulina que es la que lleva el camión repartidor de comida entonces si no hay tenemos hiperinsulinismo se empieza a haber un proceso inflamatorio en el que se eleva la pues todo lo que son los receptores que acaba de dar el armario hay disfunción endotelial se liberan radicales libres y estos radicales libres van a dar hipertensión oxidación de colesterol malo se forman las estrías grasas y por eso dicen que el riesgo cardiovascular y la muerte temprana son altísimas bueno quisiera que sacara una fotografía de esto un niño no es igual que un adulto entre glicéridos el colesterol entonces no podemos sacarle sangre a un niño a partir de los 6 años y decir que está bien porque no tiene estrellitas ¿quién quiere platicar doctor Caman y doctor Alvareca ¿cuáles son los valores entre glicéridos normales y cuál es ya el salto para un niño de 9 años para uno de 19? muy importante porque por ahí le decía a alguien una vez los niños no son adultos chiquitos ¿de acuerdo? entonces creo que tenemos que buscar valores de referencia en base a peso talla edad y estimar rangos normales dependiendo de la literatura así pueden variar los rangos pero en las guías de riesgo cardiovascular ya dan valores en los cuales nos dan pautas a nosotros en el tipo de tratamiento a implementar de forma agresiva en los niños este por ahí dicen piensa mal y acertarás pues ya ahí si zapateo tu zapate el doctor dijo a toda la gente veamos más de 100 ya es alto para un niño de menos de 9 años de triglicéridos y más de 130 entre los 10 y los 19 años recuerden aquí dice 19 años no dice 18 ni para votar ni nada de eso arriba de los 20 ya pueden utilizar la tabla que quieran pero es menos de 130 de los LDL es menos de 110 y recuerden el colesterol total aceptable es menos de 170 en lo medio no es 200 y bueno el colesterol bajo es menos de 40 bien esto es más nada más que está dividido en hombres y mujeres en esencia está en lo mismo se maneja por percentilas este y bueno puse a las mujeres en azul y a los hombres en rojo porque estoy pensando que los colores ya no tienen que diferenciarlos bueno me salió yo perdónenme y bueno esta es la tabla de concentración para detectar diabetes este ¿existe diabetes en niños tipo 2? sí por supuesto que sí búsquenlo porque lo encuentran y también tienen presión alta entonces doctor este alba y no me puedo platicar acerca que opina esto de los manuguitos de la medición si vale la pena tener un baum manuguitos para checar en los niños completamente de hecho creo que es una realidad pero a veces me da mucha risa porque llegan los pacientes y doctor ¿y por qué me tomo a mí eso si mi mamá es la hipertensión? entonces tomar la presión arterial con el baum es vanómetro adecuado a su peso o talla a la longitud de su brazo es muy importante para no tener sesgos falsos positivos falsos negativos y es una costumbre que debemos hacer desde recién nacidos ¿por qué? porque desde recién nacidos tenemos hipertensión y son diagnósticos que pasan por ahí escondidos y no nos damos cuenta hipertensión en niños existe si bien es cierto la hipertensión en los niños no es primaria ni esencial es secundaria fenómenos cardiovasculares estructurales como la cortación de la aorta feocromocitomas tumores secretores de catecolaminas etcétera 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 hoy día es una realidad que la enfermedad aterosclerótica enfermedades inflamatorias niños con cáncer cardiópatas por X motivo por ejemplo transposiciones corregidos de reinserción de sus arterias coronarias hoy día experimentan hipertensión entonces tanto en el niño sano entre comillas el niño obeso y el niño con problemas estructurales en su corazón tienen datos de hipertensión arterial es importante medirlo explorar nuevamente vuelvo a recalcar que no se nos olvide que somos médicos y que la medicina básica es la exploración física las preguntas para tener una mejor enfermedad actual con antecedentes y la presión arterial debe de ser tomada créanme que que padre que tocamos este tema hoy día es una realidad en niños no adolescentes entonces aquí para nuestro amigo licenciado en la enfermería gracias tenemos tamaños ya y los tamaños da mírale el brazalete al niño nada que vayas a sacar ahí recuerda la edad que tamaño de brazalete mírale el brazalete al niño y ahí brazalete es muy muy móvil aquí les pasamos esta diapositiva 8 años que nos platica Mayerita que nos platica Mario acerca de los 8 años como un tiempo de corte que presión tienen los niños de 8 antes de los 10 años antes de los 8 ahí tú nos pusiste una fórmula sencilla presión sistólica es igual a 80 más el doble de edad en años y luego la presión diastólica es igual a la mitad de la presión sistólica más 10 yo les puedo adelantar que bueno si no nos queremos memorizar esta fórmula podemos tener en el consultorio las curvas percentilares podemos tomar la presión y aunque ahí no se ve muy claro pues creo que pueden coincidir dependiendo de la edad que tengan yo no alcanzo a distinguir muy bien con qué presión ah bueno eso ya es de la red no nada más lo alimentas en relación a tu edad y todo esto y ya no la presión de los que se pertenece un pertenso nada más ponen percentiles de tensión arterial y ahí ya le pones cuánto pesa y todo eso y ya ya te saca y bueno la última pregunta cuál es el tratamiento de la diabetes mellitus y la obesidad infantil estilo de vida saludable más fármacos número uno dos estilo de vida saludable tres cirugía bariátrica en obesidad mórbida en algunos niños y cuatro todas son correctas votamos una estilo de vida saludable más fármacos gracias dos solo estilo de vida saludable gracias tres cirugía bariátrica en obesidad mórbida muy bien también votamos los panelistas y cuatro todas son correctas gracias bien vamos estamos a punto de terminar y bueno terapia dietética actividad física que nos platica el panel en por favor diez veinte segundos por favor pasamos a la otra pasamos a la otra la doctora de mañana es muy especialista en dieta por favor hay otras diapositivas siguientes también que de acuerdo a a la edad hay algunas recomendaciones ahorita las vamos a ver pero así características básicas de de la alimentación las podríamos pues enumerar o reducir a que mi alimentación tiene que ser suficiente completa en cantidad completa en todos los grupos de alimentos balanceada en carbohidratos proteínas grasas variada higiénica y bien presentada esas son características así generales luego bien presentada le cambia tú me dices cuando le cambia sí dependiendo de la edad la verdad es forzoso la compañía de los papás ¿sí? porque ellos son los que disponen de los menús del gasto de las compras y el niño la verdad en ese estilo de vida viene acompañado de todas las costumbres que hay en casa de los gustos de las afinidades de la vida social y que todo y que todo mira alrededor de la comida entonces otras propuestas no propuestas aunado a esto proponer que se coman tres comidas principales y puede haber dos snacks para evitar algunos prolongados donde mantenemos niveles de glucosa más estables más constantes y evitar la ansiedad si hay la gente se alimenta o los niños los alimentamos con ayunos muy prolongados llegan a la siguiente comida con demasiada hambre tener horarios fijos eso es muy importante y cosas que a veces se han perdido por el ritmo y la dinámica de trabajo de escuelas de todo hoy que estuvimos en una escuela y tuvimos así una muy grata experiencia como los niños son muy receptivos y muy curiosos y deseosos de participar en esto entonces un término que el doctor Guerra les mencionó es hacerse corresponsables de todo esto aunque sean chiquitos ¿verdad? Bueno los invitamos si quieren sacarle una fotografía esto es una creación de AMPAC para el mundo ahí van a estar muchos de cardiopatía en la mujer en genética y en aterosclerosis bueno a mí me tocó el capítulo 11 lo hicimos con una endocrinóloga pediatra y dos nutrióloga Mario hizo ejercicio este interesantísimo veálo es consulta online y bueno el nuevo en el mayo por favor ejercicio físico todos los temas me gustan este por supuesto que más porque es algo muy sencillo de hacer implica poco gasto y de hecho en todas las guías oía al doctor Rafael y a todos los endocrinólogos que siempre empiezan se empieza dando la recomendación de estilo de vida saludable esas son las recomendaciones ejercicios físicos en niños de 5 a 17 años los niños deben invertir una hora todos los días de actividad física de moderada intensidad los 7 días de la semana esto de ejercicio de alta intensidad siempre se piensa que deben de terminar todos durosos y muy cansados no es totalmente cierto si un niño no tiene buena condición física pueden empezar con pequeños bolos poco tiempo de acuerdo a su capacidad y el ejercicio que elijan les va a ser de mucha utilidad este es otro mito que existía conviene incorporar ejercicios de fuerza y sobrecarga yo diría de sobrecarga para que no se asusten los papás sobre todo anteriormente se decía que los niños que se les ponía a levantar un poquito de peso podían quedar chaparritos y no iban a crecer no es cierto el ejercicio estimula cartílagos de crecimiento y si comen bien y tienen buena herencia los niños van a tener la estatura adecuada lo que evita que un niño crezca es básicamente la herencia hipoxia y la desnutrición pero el ejercicio es fabuloso ¿si le das? claro claro le damos ah bueno tú nos ejemplificaste por ahí esta diapositiva y es algún niñito haciendo algún ejercicio es una pacientita tuya les tengo que avisar al doctor que empezamos 15 minutos después y estamos 10 minutos antes ya terminando casi entonces este tiene enfermedad tiene enfermedad metabólica positiva enfermedad metabólica y la ley ahorita internacional es que todo niño que va a empezar a hacer ejercicio tiene que hacer una prueba de estrés en banda porque tiene alto riesgo de infartos y cariopatía esquemita ya estamos teniendo infartos en niños de 14 y 18 años pero bueno esto era lo que quería ver este mandio al final de la actividad sexual no la explicas para los papás si pues nada más recartar que actividad física no tiene ninguna en el peso corporal aunque la actividad física exclusiva no te hace perder mucho de peso de hecho aquí está un doctor que yo invité parece que por ahí está Carlos me adelanto con el promocional al rato Carlos va a estar de las 7 a las 9 no de las 7 a las 8 de la noche presentándonos los beneficios de la hablándonos de la fisioterapia del ejercicio físico los médicos nos hemos entusiasmado mucho que queremos tener a las personas y a los niños muy delgados aunque no los logremos bajar de peso si tienen buena condición van a estar más sanos por supuesto disminuye glucosa sanguínea favorece ligeramente pérdida de peso disminuye depresión y ansiedad disminuye lípidos y grasas en especial el ejercicio físico los dos parámetros que más mejor en cuanto al perfil de lípidos son los triglicéridos que por supuesto son dos alteraciones de lípido que existen tanto en diabéticos como en niños que tienen obesidad entonces disminuye triglicéridos y aumenta colesterol HDL predominantemente colesterol LDL un poquito menos y el colesterol total también menos disminuye presión arterial tanto sistólica como diastólica predominantemente la sistólica y por supuesto disminuyendo todos esos factores de riesgo vamos a disminuir la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y parte aguda del endocardio y recordar que los niños responden tres veces más rápido al ejercicio que un adulto entonces su piedra angular de tratamiento es ejercicio y hay que recordar que no todos los niños se hicieron para el fútbol podemos comentar el ejercicio este individualizado correr trocar y sobre todo a los niños les encantan los ejercicios grupales tenemos que retomar eso de los quemados y correr y hacer ejercicio y también está muy de boga ahorita 30 veces a los niños de la farmacoterapia un minuto por favor para la farmacoterapia este por favor quien dice yo bueno los estudios y nuevamente repito son mexicanos dicen que el 100% de pacientes prediabéticos en pediatría tienen conversión a diabetes en los siguientes tres años entonces es un llamado a que hay que intensificar los cambios al estilo de vida y que no hay que sopesar el retardo en la farmacoterapia de acuerdo a guías existen grupos de medicamentos que no están contraindicados como la metformina como insulina ya hay estudios de seguridad en análogos de GLP-1 ya se están corriendo estudios de seguridad en inhibidores de la DPP-4 pero creo que lo más importante es que como médicos no retardemos el inicio de medicamentos por pensar que pues está muy chiquito como le vamos a dar medicamento hay que pensar que los momentos más importantes de la enfermedad es al inicio de la enfermedad no al final estamos perdiendo un tiempo dorado para que le vaya a mejorar a nuestro paciente entonces vale la pena que seamos un poquito más concienzudos y no retardemos tanto el inicio de la enfermedad siempre teniendo en cuenta que los cambios al estilo de vida son lo más importante y volver a preguntar ¿hay diabetes tipo 2 en niños de 8 años? sí en niños de 8 años yo creo que sí sí ya muy 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 probablemente en 14 sí sí no ya Infantil de México ya tiene su publicación 8 años sí doctor Fangel envígame niños de 2 años doctor es el doctor es el doctor y nuestro honorario presidente y bueno tres minutos tres minutos tenemos del foro señores hablemos de cirugía bariátrica en niños esta es la norma oficial mexicana de hecho es la modificación del 25 de enero del 2017 y nos dice cirugía en pacientes de 16 a 18 años pacientes que hayan terminado su desarrollo físico y psicológico y sexual en establecimientos de alta especialidad como protocolos de investigación no tienen no hay una aceptación como tratamiento si no es por un comité de evaluación como estudios de investigación sin embargo bueno daría esto para todo un congreso si platicamos con gente que hace cirugía bariátrica nos va a hablar porque además existen reportes de cambios metabólicos maravillosos y pacientes que tienen obesidad mórbida uno piensa bueno o lo opero y cuál va a ser su pronóstico si no lo opero seguramente va a fallecer ahora yo creo que el problema de la cirugía bariátrica en niños en especial que es donde existe menos experiencia es que va a pasar a largo plazo el único reporte que yo recuerdo haber visto de un grupo de niños que se operó fue en el hospital infantil de México no sé si aquí esté alguien pero por ahí hay un reporte muy bonito a donde hubo remisión o disminución de parámetros como glucosa alterada colesterol obviamente el estudio se llevó a dos años exclusivamente los resultados fueron maravillosos ahora habrá que preguntarse qué va a pasar a largo plazo obviamente estamos a una obesidad mórbida con pesos de 180 o 200 kilos que si los hay niños no están teniendo metas y esa es la característica bueno perdonen adelante doctor vamos a hablar 10 segundos después que hayan pensando su speech de terminar perdónenme que hable yo en estos últimos dos un minuto estamos hablando de que esta es una urgencia pública en la OCDE ya está hablando que tenemos que tener un etiquetado lo logramos porque tenían 12 beberían 12 cucharadas de azúcar en una Coca-Cola pues lo logramos un tiempo hace poquito lamentamos que hayan quitado el etiquetado acaban de quitarlo esto es un llamado para volver a pedir el etiquetado y este es con todo nuestro resumen prevenir la obesidad y prevenir la muerte cardiovascular en un adulto es tan corto como en 5 años este se ven los resultados si cuidamos a nuestros niños de obesidad aunque sean gorditos sanos podemos lograr prevención alimentación saludable ejercicio y todo eso y para los que no pensamos que existe ella es Jana y dice quiero que me saques una foto doctora y me digas que bueno ella dice trátame bien o sea gracias por tratarme bien y decirme que no es un problema que yo esté gordita sino que todos los niños como yo sepan que por algo tienen tanta hambre y tanto sueño Jana tiene resistencia a la insulina su mamá fue la que vino a consulta por hipertensión en paciente joven entonces siempre volteen al paciente de atrás o sea pregúntenle al adulto gordito si tiene hijos gorditos por favor no nos toca ella tiene nueve años el índice cintura talla tenía punto cincuenta y siete percentil a noventa y ocho en peso ciento veinte noventa se le tomó la presión tiene cefalea frecuentemente y llegó porque tenía un soplo del corazón yo soy cardióloga de adultos doctor bueno todavía me miran bonito los pacientes y dicen pete con el cardiólogo y no piensan que hay cardiólogo de niños y entonces si se lo mandé a un cardiólogo pediatra que le hiciera el eco y resultó una comunicación interauricular un cortocircuito muy escaso esto nada más se vigila pero si tenía la tiroides estaba normal pero el índice de coma estaba en 2.7 vean sus triglicerios tenía 215 colesterol bueno de 36 el mal en 107 ya está sacando los parámetros de valores y pues ya empezó el tratamiento con la endocrinóloga y dice ella dice gracias por ayudar a niños como yo ese es un mensaje que le manda ella a nuestro foro gracias porque van a estudiar a niños como yo y bueno él también aceptó la foto Emanuel es hijo en realidad su mamá es la que vino por un problema de cansancio y agotamiento tenía hipotiroidismo su papá tiene resistencia a la insulina e hipertensión Emanuel tiene 11 años cuando empezamos a tratarlo hoy tiene 13 años ya ha bajado 15 kilos y está con la endocrinóloga pediatra y dice sigo mi manejo y espero que puedan ayudar a más niños como yo también eso lo dijo él él fue diagnosticado cuando tenía 8 años de edad y su papá vino a consulta él se llama Alexis su papá tiene 245 de glucosa por primera vez no lo sabía traía trigliceros de 1500 es la primera vez que conozco a alguien así su hijo tiene 17 años acaba de conocerse y él nada más dijo herencia maldita que tenemos que arreglar cuanto antes vean a los papás para que volteen a ver a los hijos así dijo herencia maldita pero bueno voltemos a ver a los hijos cuando los papás están enfermos y por último ella ella es hipertensa es mi paciente y le pregunté oye tienes hijos sí hazle análisis de laboratorio aunque estén jóvenes y entonces ella tiene 13 años ella tiene disipidemia severa entonces volte cuando venga un adulto o un niño volteen a verlo por favor gracias muchas gracias no, pero eso es porque terminé 30 segundos no, pero eso es